El conjunto londinense paga 10 millones de euros por la rescisión del contrato y ficha al entrenador que dirigió al Nápoles los tres últimos años, el Chelsea ha despedido a Antonio Conte, su técnico en las dos últimas temporadas, después de que el club inglés haya pagado los 10 millones de euros con motivo de la rescisión del contrato del entrenador italiano, que aún le quedaba un año de contrato. El adiós de Conte, que ganó una Premier League en su primer año al frente del conjunto londinense, abre las puertas a Mauricio Sarri, el gran deseado de Roman Abramovich y que seguía sin banquillo una vez que abandonó a final de temporada el Nápoles, equipo donde ha recalado esta temporada a Carlo Ancelotti. Sarri, que dio un salto de calidad en los últimos tiempos al conjunto italiano, al que llevó a luchar por la serie ante la Juventus, es el elegido para abrir una nueva etapa en un Chelsea que este año no jugará la Champions League, ya que el año pasado, con Conte, terminó en Quinta posición en la Premier League, puestos de Europa League, Antonio Conte ha seguido entrenando al Chelsea en los últimos días pese a que ya se sabía que el conjunto inglés no quería contar con él y tenía cerrado a Sarri, pero las diferencias económicas obligaron a los Blues a mantener al entrenador italiano. Una vez resuelto esto, Conte ya es pasado de un equipo en el que fue claramente de más a menos, Mauricio Sarri, de 59 años, entrenará por primera vez fuera de Italia, país en el que ha dirigido a 15 equipos diferentes en los últimos 22 años. En las tres últimas temporadas estuvo en el Nápoles. ¡Gracias!